En la Mega Radio, 5 y 59 minutos 3, 2, 1 En Radio La Mega, seguimos innovando Somos la radio con calidad auditiva en HD 24 horas, 7 días a la semana Visite nuestro sitio web www.radiolamegan949.com O descarga nuestra aplicación en tu celular Como Radio La Mega Sisa Escúchanos todo el día Ahora no hay excusa para decir que no nos escuchaste La Mega Todos estamos pegados a la Mega Lo mejor de todo En tu dial escuchas La 94-9 Programación 24-7-2022 10-22 10-22 10-22 He he he